Arrancamos con la promoción de los talleres, este año venimos con bastantes propuestas vamos a ver cómo responde la gente, todos los años viene respondiendo bien así que bueno, este año apostamos a crecer un poquito las propuestas y vamos a ver qué pasa Bueno, vamos a contar un poquito en detalle cada una para que la gente pueda prestar atención y vea cuál es de su interés Claro, sí, mira, los más, ahora lo que más urgencias tenemos para que se puedan inscribir es una serie de talleres que vienen, que es una propuesta del Ministerio de Desarrollo Social por el programa Santa Fe Más, que está destinado a personas de 18 hasta 35 años en realidad lo pueden hacer de todos los rangos, pero esas personas van a recibir una beca de incentivo para costear gastos de taller, es una beca de incentivo para eso y tenemos, en conjunto con Caritas y tía Margarita, le estamos lanzando un taller de costura que eso tiene tiempo para inscribirse hasta el jueves 9, pasado mañana, digamos porque el día ya tenemos que mandar todas las planillas Ahí yo sé que los cupos, en los tres talleres, estos que vienen subsidiados por Santa Fe Más son los cupos o limitados y el de costura viene bastante solicitado, digamos así que quien esté interesado o interesada, que se apure en contactarse a través de las redes sociales de Takuruba y figuran los flyers con todos los informativos y el número de teléfono de cada coordinador de cada taller Bien, perdón, entonces este, el de costura, por ejemplo, es para de 18 a 35 años ese es el rango Sí, de 18 a 35 después, si sobran cupos Pero es la prioridad, digamos Es la prioridad, sí, sí, sí Después tenemos, en conjunto con otra asociación civil, que es Un Árbol Más un taller que va a estar destinado a cultivo de nativas de plantas nativas y árboles nativas A mí me gusta mucho, no me voy a meter técnicamente en eso porque no tengo el conocimiento pero bueno, se van a enseñar desde el reconocimiento de especies recolección de semillas hasta el armado de invernaderos y todo el proceso de cultivo que incluye en el medio compostaje bueno, algo que está realmente muy interesante y también está bastante solicitado Ese taller también, para inscribirse a través de las redes sociales de Tacurú como lo dije antes ahí van a tener el número de teléfono de coordinador Víctor, te pregunto ¿Qué duración tienen estos talleres? ¿O se van a dar durante todo el año? Todo el año Todo el año, sí, sí, sí Estos, los tres de Santa Fe más Bueno, y los de Tacurú también son hasta fin de año y arrancan en abril Y está bueno porque por lo que contás la mayoría son de práctica porque a veces hay mucha oferta de capacitación pero es todo muy teórico y en este caso para estos tipos de trabajos que pueden constituirse en un oficio obviamente lo más importante es el tema de la práctica y bueno, ahí en tía Margarita sé que están las máquinas de... Claro, ellos tienen toda la infraestructura y de hecho ya venían trabajando con talleres de costura cuando nosotros llegamos con esta propuesta a través de la provincia bueno, les interesó, digamos, poder hacerlo en conjunto y bueno, bienvenido y aprovecho para agradecer, digamos, la predisposición El tercero... pasamos a otro taller El tercero que viene así destinado a través del programa es un taller ya de Tacurú un taller de teatro que no solo van a aprender técnicas de actuación sino también cuestiones que tienen que ver con el oficio digamos, la parte de sonido, iluminación, vestuario, escenografía ese también está muy interesante y también es un rango en este caso sí es de 18 a 30 años para entrar en este programa de Santa Fe Más porque también tenemos propuestas para adolescentes y adultos que están antes y después de esa edad así que estos son los tres talleres que vienen a través de este programa de Santa Fe Más y que quienes concurran van a recibir una beca Una beca con la beca, perfecto entonces en este caso de teatro no está dirigido solamente a aquellos que les gusta actuar sino que también todos los rubros relacionados a la producción Exactamente porque sí, porque el Ministerio de Desarrollo Social justamente lo que promueve es el aprendizaje de los oficios si bien la actuación es un oficio artístico digamos pero también hay mucho alrededor de eso que está relacionado que también está bueno digamos y hay mucha demanda Y más allá de estos cursos entonces que vienen por parte de la provincia ¿tienen algunos otros como los del año pasado para aquellos que quieren continuar o que se quieren incorporar a Takuru? Exactamente, sí, tenemos, bueno, como el año pasado en cuanto a los talleres de teatro que son las propuestas que más venimos trabajando a través de los años ya arrancaron hoy las promociones el taller de teatro para infancias, para adolescentes y para adultos agregamos este año el de jóvenes a través de este programa de Santa Fe Más Hoy ya están en las redes sociales toda la información para que para que se puedan contactar y bueno y ahí inscribirse y van a tener toda la data más detallada Víctor, ¿cómo van con la obra ahí en el predio? Muy bien Muy bien La última vez que estuvimos con ustedes estaban, si mal no recuerdo armando el techo verde Sí, sí, de nuevo se está Porque las condiciones climáticas no fueron de las mejores, pudieron, ¿cómo fue eso? Bueno, justamente esa parte de techo verde del año pasado se dio a través de un taller del programa de Santa Fe Más Los chicos y las chicas que concurrieron a ese taller pudieron aprender técnicas de armado y de construcción en cuanto a las terrazas y entre todos un poco la fuimos construyendo, eso fue autogestivo y le pusimos el pecho ahí ¿Les costó mantener con esta situación de sequía? Sí, y sí, todavía la parte vegetal no está creciendo, aparece y la sequía ¿Tienen que regar o no? O eso solamente depende de la sequía Lo que pasa es que no tenemos la estructura todavía como para poner riego ni presión de agua suficiente Claro, eso no puede tirar manguera O sea, tendríamos que disponer de mucho tiempo y bueno Bueno, pero lo más importante que esto de la estructura del techo está armado es cuestión de que cuando cambie un poco las condiciones climáticas seguramente Sí, ya se empezaron a ver los primeros brotes y la primera lluvia reverdeció y ahora se aplacó otra vez con estos calores Pero bueno, es así Recordemosle a la gente que los chicos de Takurú están haciendo su sede social que está ubicada, recordá usted? El 13 de mayo y Tucumán Exactamente, y que de poco a poco van haciendo con diferentes aportes y también aportando ellos su mano de obra van avanzando, los vemos siempre ahí trabajando y bueno, este lugar, contá un poco rápidamente en qué consiste Esta era la primera planta transformadora de la empresa provincial de energía que estuvo acá en San Carlos, que funcionó del año 1973 al año 1983 desde el 83 hasta el año pasado estuvo en desuso y bueno, por suerte pudimos conseguir que a través de la provincia se nos done ese terreno a través de una ley que impulsó el senador Pirola después diputados lo aprobaron unánimemente y bueno, por suerte lo pudimos conseguir Había un casco original, pero si había un casco original Sí, era la sala de máquinas que nosotros restauramos que en un futuro va a ser la cocina del centro cultural y lo que podemos ver son todas las columnas viejas que ahora las pintamos de colores que emparejamos todo el terreno porque había fosas, había columnas tiradas bueno, fue todo un labor El sector propiamente ha dicho que es donde van a ser las aulas y está el pequeño auditorio, salón, galería ¿En qué se avanzó en la parte de arquitectura? ¿Estaban haciendo contrapisos? Sí, se hizo todos los contrapisos de galería y de la primera salón, salón aula que se va a hacer hacia el sur de la construcción que estaba eso ya tenemos todo el contrapiso y hicimos todos los baños casi en su totalidad porque había un bañito precario pero para que servían dos paredes nomás cuando nos dimos cuenta así que ya los baños ya están en su tramo final que es lo que nos va a permitir empezar a hacer las primeras actividades de hecho el taller de plantas nativas va a ser dictado ahí y bueno, también pensar en actividades del aire libre los fines de semana, algún evento bueno, a poquito ir sumándole a ese espacio un poco de vida Bueno, para todos aquellos que están escuchando la radio que luego te van a ver en la tele y tienen ganas de pertenecer a Takuru ya sea haciendo alguno de los talleres o simplemente porque se quieren asociar porque le comparten la filosofía de vida que ustedes tienen lo que hacen, su trabajo, ¿cómo tienen que hacer? A través de redes sociales o bueno Contactándose con algunos de ustedes ya los conocemos a todos Sí, es importante que tenemos votas societarias realmente accesibles y es importante que desde ahí aunque sea desde un lugar mínimo recibamos esos aportes porque es lo que le da vida a la institución y para lo que está destinada digamos que es para la sociedad en general y bueno para hacer, para trabajar activamente también digamos que están las puertas abiertas aquí quiero sumarse a trabajar estamos yendo casi todos los sábados a trabajar físicamente en el terreno y bueno, en la semana, los miércoles tenemos las reuniones de comisión los talleres van a fusionar lunes, martes, miércoles de lunes a jueves prácticamente los viernes también hay otra actividad que dejame nombrar porque es importante bueno, venimos trabajando también con una murga estilo uruguayo ya desde el año pasado este año va a continuar que también está abierto para quien guste cantar no hace falta saber cantar digamos y este año también se abre una propuesta se abre, se... surgió una propuesta de trabajar con actores y actrices que hace muchos años que vienen trabajando ya formaron el elenco estable y una producción de obra una obra propia de Takurubu propia de Takurubu y ya con un tinte más profesional saliendo de lo que es la muestra de Caché la muestra de Caché claro, exactamente va a ser una obra completa que la va a dirigir Nasa Baldo así que bueno, por ese lado también estamos recontentos fueron convocados casi todos los actores y actrices que vienen hace muchos años formándose en Teatro de San Carlos y bueno, me parece que San Carlos tiene una tradición de teatro que merece ese espacio y merece ese paso porque es un pasito más y lo otro que está bueno que es importante que este año los talleristas de teatro son sancarlinos creo que es la primera vez que se da los que dictan los talleres los que dictan los talleres tanto Nasa con esta producción de obra y en las cuatro propuestas de talleres que tenemos de teatro está Lautaro Blanc y Guadalupe Rosado que van a ser los dos talleristas que se van a hacer cargo de los otros cuatro talleres y eso habla de también de un trabajo de años claro, de un paso más digamos, porque son chicos que se formaron acá se empezaron a formar acá fueron a la escuela de teatro y hoy ya están dando sus primeros pasos como talleristas y bueno, me parece que es algo importante destacar que es algo más importante y bueno, también ha sido un buen año y bueno, entonces lo estábamos para la salud